¡Hey! 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 Me miraste y me miraste Y ahora no sé qué voy a hacer ¡Vamos! ¡Vamos! Mi morena ya es ajena Ya no quieres saber de mi querer Te llevaste todo mi traje Y ahora no sé qué voy a hacer Mi morena ya es ajena Ya no quieres saber de mi querer Te llevaste todo mi traje Y ahora no sé qué voy a hacer ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Buen viernes para todos! ¡Felicidad! ¡Alegría! Hoy todo el mundo es viernes Y el cuerpo lo sabe ¡Mire cómo está! Hoy es a dar... ¡Monte! Ya es ajena Ya no quieres saber de mi querer Me levanté todo mi traje Y ahora no sé qué voy a hacer ¡Bravo! 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 ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy viernes? Contame, contame ¿Está todo preparado? ¿Salidita? ¿Bailo? ¿Bailongo? ¿Eh? Crudanita, pin, pam, pum Vamos pa' ahí, estamos pa' allá ¿Dónde? ¿Qué va a ser el fin de...? ¡Primones! ¡Está en la quena! ¡Está en la quena! ¡Está en la quena! ¡Está en la quena! ¡Está verde mi querer! ¡Hoy! ¿Qué voy a hacer de un acuerdo? Tengo varios planes para hoy Porque yo soy de muchos De muchas escalas Yo soy de salir de gira ¿Y qué es salir de gira? Salir de gira es No quedarte en un lugar solo Por ejemplo, vas a un boliche Vas al otro Yo hago 16 boliches más o menos ¡16! ¡Ah! Tipo los nietos, la mejor época Sí, voy con los nietos Voy con los nietos Lo que pasa es que a veces Como dice Guille Muchas veces voy a... No puedo ir a muchos lados Porque hay muchos fans ¡Ah! Y realmente me acosan un poco Pero de última Igual lo voy Ya arranqué de mañana Bueno, vamos arriba Viene el clásico Viene el clásico Y Nacional viene con golero nuevo Tiene que poner a Curie este Sergio Rochette Sergio Rochette ¿Empezó en Danubio? Cholo, con razón Con razón, es bueno Ese que hacía los bombones Ferrer Rochette Ese ¡Pua! 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 ¡Excelente! Bueno... Y hacía Crochet en un tiempo Esperemos que no derroche el fútbol ¿Eh? ¿Eh? ¡Pua! 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 Y lo aprovechete ¡Pua! 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 ¡Pata! 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 La fiesta de esas tres, cuatro bambas ¿qué hacen? O se compran unas sillitas o cosas de esas El Sartorismo El Sartorismo es increíble ¿Qué es eso? Lo de Sartori Tiene su convención este viernes Y anuncia en primicias y sorpresas ¡Pato! Justo que íbamos a salir hoy viernes Ahora está la convención No podemos, vamos pa' ahí ¿Y qué vamos a hacer? No, para la convención de Sartori. Y encima que van a presentar, viste que dice en primicias y sorpresas, debe ser otra tarjeta esa que hace él. La verdad que tenía la Medi-Car, tenía la Medi-Car, dice que ahora va a sacar la Momo-Car, que es para los carnavaleros. La Lija-Car, que es para comprar vino Lija, para los carnavaleros. Y después tiene Traffic-Car, que es para los pichicateros. Y tiene la Vianda-Car, que es para él mismo, más Vianda que él. Es una broma, es una broma, Juan. Sabés que los uno es la mitad de toda la vida, Juan. Y como tengo confianza, puedo decirte esas cosas. Si no, no te lo diría, Juan. Cuando iban a ver juntos los cabezudos. Íbamos a ver juntos los cabezudos, al Teatro Verano. Nunca estuvieron ahí, pero bueno. Él lo veía, él lo veía. María Julia Muñoz... Ay, volvió con todo. María Julia Muñoz es parte de la izquierda caviar. Y no entiende de la pobreza, dijo Bartol. ¿Saben quién es Bartol? Sí. El referente en políticas sociales del presidenciable blanco Luis Lacalle Pou. Dijo que María Julia es de la izquierda caviar y que difícilmente en su vida haya visto un pobre. Pa. Pa. Mira, el señor Rosadito me está difamando. Por supuesto que vi un pobre. Fue en un documental de televisión. Y era pobre, pobre, pobre. Pobre como, pobre como Lel. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice Lel? ¿Qué? A ver que me digas, pobre, pobre. Ah, pobre como el programa de la oposición. Pobre como maestro de sexto. Que de mañana, viste, de mañana yo voy a ser un grano, se me cruza el cable. Bueno, el MPP y Cabildo Abierto se disputan votos en el noroeste de Montevideo según Bottinelli. ¿Cómo? Hay gente que está indecisa entre votar a Cabildo Abierto o al MPP. Es decir, hay gente que está indecisa ante ser de Peñarón y Nacional, viste, más o menos. Sí, Bottinelli cree que esto se vincula a que Manini es un discípulo de Fernández Buidobro y un hombre que hizo su carrera apuntalado por él. ¿Podés creer que hay gente que duda entre votar a Manini o al MPP? ¡No seas malo! Ayer estuve en un evento que estaba. ¿Sabían? Sí. Estaba el Pepe, estaba el Pepe y Lucía. Sí, 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 estaban ahí. Mirá. Y bueno. Bien. ¿Te dijeron algo? ¿Le dijeron algo, Monte? ¿Eh? ¿Le dijeron algo? No. Escuchá, gordo fiolo. No. Me venís fiolando hace años. No seas malo. Te voy a cobrar el MPP. ¡Gordo Globo! ¡Gordo Globo! ¡Gordo Globo! Ya hablé con Astori, te dijo, ¿eh? Te va a pasar una... ¿Y vieron el vicepresidente de Manini lo que dijo? ¿Qué dijo? Que del Frente Amplio, en cualquier momento, van a sacar una ley en donde ser homosexual va a ser obligatorio. ¿Un disparate? Un disparate. Además, no sé que se preocupa, don Menech. Tranquilo, que si se aprueba esa ley, usted muere virgen, señor. Con esa caripera. Y fuete. La rañada propone prohibir difusión de encuestas 40 días antes de las elecciones. Sí, pero dice que inciden en la gente. Pero ¿cómo puede ser 40 días antes de las elecciones que no hayan encuestas? ¿Para qué es eso? ¿De qué viven las encuestas? Pero que ellos no hagan campaña también 40 días antes, que después nos dejan como... ¿no? Pero que no hayan encuestas. Claro, que paren ya. ¿Eh? Eso es para no enterarme antes de que voy perdiendo. Prefiero enterarme el mismo día. No, porque dice que incide, por ejemplo, en las elecciones pasadas, dice que como las encuestas decían que Sartori estaba cerquita de la calle Pou, la gente... Fue a botar a la calle Pou para que... Fue a botar a la que no querían que gane Sartori, fue a botar a la calle Pou y incidieron así y al final no estaban tan cerca. Eso es lo que dice el guapo. ¡Abren el primer restaurante de cannabis en California! ¿Qué era? Nos copian, ¿eh? Se abrió el Lowell Café en West Harlewood. El primer restaurante... Bueno, no sé cómo se dirá. Lowell, se dirá. Porque viste que los americanos lo que tienen es que te cambian todas las palabras. ¿Por qué no pones la qué, mijo? Si es la O, es la O, mijo. Y si es la A, es la A, mijo. No, se abrió el Lowell Café en West Harlewood. West es norte, chicos. Ah, muy bien. ¿Cómo? ¡No! ¿Eh? ¿No es West? No. Oeste, oeste, oeste. Hueso, hueso. Ah, eso. Hueso, hueso. Oeste. ¿Y yo qué dije? Norte. Ah, ¿vieron? Estaban atentos. Bueno. Bueno, abrió el primer restaurante de ofrecer cannabis. Entonces, cannabis y cocina de granja al mismo tiempo. Además de la cofina se ofrecerá menú de flores que irá cambiando en función de las cosechas estacionales. ¿Opa? Sí. Dice que el cannabis que venden ahí es tan fuerte, pero tan fuerte, Coco, que la gente se empieza a fumar los panqueques y le pone dulce leche a los porros. ¿Eh? ¿Qué guaracos? Nao, nao, nao. Hoy me levanté nao, 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 nao. Bueno, mujer le pidió el divorcio a su marido por insólito motivo. ¿Por qué? ¿Qué le hizo? La denunciante manifestó... Esto es en Emiratos Árabes. La denunciante manifestó estar preocupada porque su marido es demasiado bueno con ella. Un embole, un aburridor, Cholo. Dice que nunca, en el tribunal dijo, nunca me grita y me ahoga con su extremo amor y afecto, incluso me ayuda a limpiar la casa y a cocinar sin que yo se lo pida. Es un pesado. ¿Viste, Marta? Escuchá, Marta, ¿viste por qué yo no lavo ni nada, ni plancho ni nada? Para que no te vayas de mi lado, Marta, porque te amo, Marta. Qué linda. La mujer al final no se puede ser romántico con la chica. Sí, pero es la medida justa, Montelongo. ¿Cómo es la medida justa? Yo la otra vez le hice un poema a Marta para romanticismo, para levantar, viste, el... El libido. El alivio, el alivio ese. El alivio ese. Y no sé, que no me supo valorar. ¿Por qué? No sé por qué, no sé, yo lo escribí el poema con todo el amor. ¿Lo quiere compartir? Decía así. Te conocí aquella vez. Con mi Montgomery, marrón. Estábamos en Navidad y te comiste el turrón. Yo te saqué a bailar. Así es el amor a veces. Y te dije al oído, pará, me estás pisando los pieses. Yo fui un trompo en la pista. Bailamos un tema de Elvis. Siempre serás hermosa. Desde la oreja a la pelvis. Es que no tenía otra forma de rimar Elvis, te lo juro. No, sos la luz que me ilumina. Ah, qué lindo. Estar contigo es hermoso. En las noches me estremeces con tus ronquidos de oso. No. Y se ofendió. No sabe valorar. No sabe valorar el arte, la cultura y la poesía. Yo me rompí todo para hacer la poesía. Muy lindo. Ahora me voy a romper todo a ver si hacemos la cantada en un rato. ¿No ven? Ay, no. Que no haré pena, no haré pena. Que 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 no haré pena. ¡Gracias!